Para recuperar la confianza, Universitario, Alianza Atlético, este sábado, dice la Copa Cable Mágico en PNB, lo hacemos por deporte. Llega gracias al auspicio de Movistar, Banco de Crédito BCP, Cerveza Cristal, LAM, El Encanto de Volar, Telefónica. ¿Qué tengo por acá? Ah, tengo unas entradas para el partido frente Alianza Atlético, todos los hinchas de Universitario, son muchos los que ven el programa, así que un saludo para todos los hinchas cremas que ven el programa y también para todos los hinchas de Cristal, de Alianza, del Club Centro Deportivo Municipal, del Bois, que están jugando el torneo en la segunda, obviamente también vamos a tener siempre novedades para ustedes porque tenemos camisetas, pelotas, de todo acá en el show de goles. Bueno, lo que tenemos para los hinchas de la U, entradas para el partido frente Alianza Atlético, así que lo único que tiene que decirnos en el correo electrónico, cuántos puntos tiene Universitario en la Copa Cable Mágico. Y nosotros el día de mañana vamos a presentar la lista de ganadores para que puedan asistir el viernes, el viernes aquí al canal, recoger sus entradas y el sábado estar en el partido frente Alianza Atlético. Así que, ya lo saben, 10 entradas dobles, cuántos puntos tiene acumulado hasta el momento universitario en la Copa Cable Mágico. ¿Quiere conocer cuáles son los 10 mejores goles del 10 de abril? Del 10 de abril. Los 10 mejores goles de abril a continuación. ¡Qué otro mundo! Juan Quillanqui ya está revisando en el archivo cuáles fueron los 10 mejores goles que se anotaron el 10 de abril. Ahora no sé si eso vaya a salir, pero ya lo va a ver ya. El gol número 10 del mes de abril fue el tanto de Rafael en el partido Gerta-Berlín. Borussia Dortmund perdió un 3 a 1, pero Rafael se despachó con este golazo. Bien, sale entre tres jugadores espectacular el golazo. Si ese es el número 10, ¿cómo será el número 1? El número 1 son unos candidatos serios para el gol del año en el show de goles. Atención, Kéber Santana, Mallorca ante la Alvería. Este brasileño va muy bien en el fútbol español. Acá la producción adora en las chalacas. No pueden más con las chalacas. Gol número 8, Agil Emana. Este es uno de los jugadores preferidos de Juan Quillanqui. Siempre lo menciona. El camerunés. Betis frente a Guijón. Fuerte. De potencia. Miren cómo le pega la pelota. Agil Emana. Roberto Merino, el peruano del Salernitana, que logró permanecer en la Serie B del fútbol italiano. Miren desde dónde hizo este golazo. Convocado además a la selección de Chemo del Solar. Para los partidos frente a Ecuador y Colombia por las eliminatorias a Sudáfrica 2010. Donde ya hace rato estamos sin posibilidades. Con número 6, Emanuela de Bayor, Villarreal frente al Arsenal. Por la Liga de Campeones, golazo Emanuela de Bayor. Cesc Fabregas le pone un pase preciso de Bayor. En una jugada Matrix, parándola de pecho y después definiendo con altura. Codet, Necaxa, Florenta Jaguares en el fútbol mexicano. Desde dónde le pegó el ex Rosario Central y Rivera. El argentino con mucha precisión. Avanza siempre por la banda derecha. Esta vez desde el centro. Lo vea el arquero salido. Y la puso en la red. Con número 4, Pablo Hernández. Valencia frente a Barcelona. Empate 2 a 2. Una jugada colectiva. Y que vale la pena ponerla. Además, si es frente a Barça, el último campeón de la Champions. El gol tiene un valor adicional. Un valor agregado. Morelia ante Cruz Azul. De este partido vino el gol número 3. Luis Ángel Andín de Cruz Azul. Miren lo que hizo. Gol de taco. Una bolea de taco. Espectacular. Una jugada extrañísima. Nadie se imaginó que iba a definir de esa manera. Gol número 2. Ronaldo. El gran goleador histórico de los Mundiales. Está haciendo goles de todos los colores en Brasil. Está cómodo. Se ha recuperado. Físicamente está en un buen nivel. Y hace estas maravillas. Bueno, atención con lo que van a ver a continuación. Porque este puede ser uno de los mejores goles que ha visto en la historia del programa. De otro mundo. Más vendedores. Además, fue el goleador con 28 tantos, el máximo artillero de la Bundesliga. Vean. La fiche. Y agarró la pelota. Y amagó. Hizo otro amague. Otro amague más. Amagó el arquero. Y ¡tik! Miren el taquito. La pelota que entra pidiendo permiso. ¿Qué tal golazo, ah? Y el domingo pasado además salió campeón. Uno de los mejores jugadores de la Bundesliga. El mejor en esta temporada. Observen cómo va dominando la pelota. Cómo hace la Maike. Entre dos sale. Frente al Bayern Múnich. Otro toquecito más. Amaga el arquero. ¡Tik! Le mete el taco. ¿Qué tal golazo? Desde esta toma es espectacular. La pelota entra suavecito nomás. Cuando entra suavecito también es... Es bueno, Recky, ¿ah? Y ahí... Qué bien. La magia. Excelente el taco. Suavecito nomás entra. Golazo de grafite, ¿ah? Atención con ese golazo de grafite que es uno de los grandes candidatos para el gol del año aquí en el show de goles. Y nosotros vamos ahora a observar los errores como se cometen los goles. Los errores de los defensas, los errores de los delanteros. Atención, vienen las marcianadas de los clubes en el show de goles. Marcianadas. ¡Socodio! 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 Gracias por ver el video. 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 Llega gracias al auspicio de Banco Continental. Movistar. ¡Vamos! 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 Lo hacemos por deporte. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!